Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Catherine V. Forrest escribió tres sagas literarias, la primera dedicada al género romántico, la segunda a la ciencia ficción y la tercera una saga policiaca protagonizada por la policía lesbiana Kate Delafield. ¿A qué ya sabéis a qué saga dedico este episodio de La Gota de Sangre? Corría en los años 80 en Estados Unidos. El feminismo estaba empezando a ser una corriente de pensamiento extendida. Es entonces cuando Catherine V. Forrest, una empresaria que pasaba de los 40, deja su trabajo y comienza su carrera literaria. Forrest nació en Ontario, Canadá, en 1939. Su primer libro fue Un extraño vino, un libro melancólico sobre una relación lesbica. Se publicó en 1983 y se ha convertido en un clásico de la novela romántica lesbica. Sin embargo, sus libros más conocidos son los protagonizados por Kate Delafield, la primera policía lesbiana y feminista de la ciudad de Los Ángeles. La policía Delafield protagoniza hasta el momento ocho novelas. Es una mujer paciente, meticulosa, concienzuda y de trato áspero. Utiliza el método lógico de razonamiento, pero es capaz de empatizar con los sospechosos y las víctimas. Forrest desmonta el lugar común del detective solitario, ya que Delafield tiene un grupo de amigas estable que va consolidando a lo largo del tiempo. Tampoco elude el tema de la sexualidad, ya que la detective cuenta con varias parejas estables a lo largo de los libros. En el primer libro de la saga, en Amater City, publicado en 1984, Delafield dice Y sí, saben que soy lesbiana, sin que yo se lo diga, y viven muy felices de esa forma. El jefe me adora porque no le molesto con los problemas de los niños y no me pido una baja de maternidad. Los hombres me adoran porque están convencidos de que una mujer que quiera ser madero debe querer un pene y el que yo sea lesbiana lo confirma. Y además, los hombres le pueden decir a sus mujeres, sí cariño, trabajo con una mujer, pero no te preocupes porque es gay. Y las esposas también me adoran, así que soy la madero perfecta. Todos pueden respetar mi trabajo y, sin embargo, despreciarme. Así que las mujeres pueden hacer este trabajo, se dicen, pero solo si son casi hombres. Pero un policía homosexual no puede hacer el trabajo e intentarán probarlo aunque en ello les vaya la vida. Ser policía es una de las machadas del mundo occidental. El policía es el cowboy de nuestros días. Te pagan para llevar ese uniforme, todo ese cuero y el revólver en la cadera. Te pagan para controlar e intimidar. Pregúntate por qué alguien quiere ser madero. En las novelas de Forrest, los crímenes no son violaciones contra el orden social establecido, sino que, como decía Maureen Reddy en su análisis de la novela policíaca feminista, son expresiones extremas de los valores morales de la sociedad. Es decir, en las novelas de Forrest encontramos asesinas que no soportan el lesbianismo de sus hijas, hombres que asesinan a homosexuales por el hecho de serlo. La homofobia y la violencia contra las mujeres está muy presente en las obras de Forrest. De La Fil es la primera detective lesbiana de la literatura norteamericana. Sin embargo, en España también tenemos ejemplos de libros y de autoras que abordan este tema. La primera novela negra española protagonizada por una lesbiana aparece en 1992 con La soledad del monstruo de Blanca Álvarez. Han de pasar unos cuantos años, 1999, para que Isabel Frank, bajo el sobredónimo de Lola Vanguardia, nos presente la primera de la que será una saga, Plumas de doble filo. Le seguirán La mansión de las trívadas, No me llames cariño, y este mismo año ha publicado dos tazas. Susana Hernández, en 2011, nos presenta a la inspectora Santana, protagonista de tres novelas, Curvas peligrosas contra las cuerdas y Cuentas pendientes. En el mismo año 2011, Clara Asunción García nos presenta también a Cate Maínez, en su primer caso, el primer caso de Cate Maínez. Será protagonista de varios libros y relatos. Icharo Borda escribe en 2012, Boga Boga, y Antonia Huertas nos presenta también en 2015 a su agente italiana de la Europol, Bepa Mardegán. Protagoniza Alter World, Lo saben todo de ti, e Incognitus nos vigilan. Estas autoras se tienen en común que nos presentan personajes actuales, potentes. El humor, el sarcasmo, está presente en sus novelas, en la mayoría de estas novelas, e incluso tenemos cierta parodia en algunas de ellas, como Boga Boga o Plumas de doble filo. Decía Catherine V. Forrest en una entrevista que los libros eran buenas oportunidades para educar a la audiencia heterosexual en lo que importa a las lesbianas. Una vez más, la buena literatura sirve para visibilizar lo oculto, para denunciar las desigualdades y para eliminar los estigmas. ¡Suscríbete al canal!